Hola traders, bienvenidos a su canal de Bulls and Beers. En esta ocasión, en esta noche, vamos a analizar la predicción de precios para RIF Finance. Una criptomoneda que se viene desempeñando bastante bien y que viene de mano de Polkadot. Así que empezamos. Muy bien, y como tenemos en pantalla, primero vamos a ver qué es RIF, qué es esta criptomoneda, qué viene a solucionar y por qué viene de la mano de Polkadot. Y para eso, nos vamos a avaler de su página web RIF Finance, donde tiene un apartado de preguntas frecuentes sobre qué es RIF. Y aquí tenemos las preguntas más frecuentes, qué es RIF. RIF o qué es DeFi, comienza esta página, qué es DeFi. DeFi o DeFi es la abreviatura de finanzas descentralizadas, un término general para una variedad de aplicaciones financieras en criptomonedas o blockchain orientadas a interrumpir a los intermediarios financieros. Básicamente, para lo que son creadas las criptomonedas. ¿Y qué es RIF? Y aquí nos vienen y nos dan la explicación de qué es RIF o para qué nos sirve RIF. RIF es un agregador de liquidez inteligente y un motor de rendimiento que permite negociar con acceso a liquidez tanto en SEX como DEX, al mismo tiempo que ofrece préstamos, apuestas y minerías inteligentes a través de la RIF YELL Engine, personalizado e impulsado por IA. ¿Qué puedo hacer con las fichas de RIF o qué puedo hacer con la criptomoneda de RIF? O sea, con mis moneditas de RIF. ¿Qué puedo hacer? Gobernanza, tarifas de protocolo, apuesta, distribución de rendimiento. Bueno, aquí tenemos una serie de cosas, vamos a decirlo así, que podríamos hacer con las monedas. Gobernanza, votar sobre diferentes propuestas, como lanzar nuevas funciones y reajustar ciertos parámetros en el sistema. O sea, tener la moneda para poder apuntar a estos proyectos. Tarifas de protocolo, pagar tarifas por operaciones como ingresar y salir de alguna inversión. Reasignación, reequilibrio y otras actividades. Es decir, nos serviría como una moneda de pago de tarifas que exista para la ejecución de contratos inteligentes, puede ser, dentro de las finanzas descentralizadas. Apuesta. Apuesta entre varios grupos para ganar interés como APR preferido. Y distribución de rendimiento elija la proporción de pago de las ganancias generadas por las actividades en su cesta. ¿Esto qué quiere decir? Que a Reef muy próximamente le vamos a poder hacer, a poner a hacer staking, para poder ganar un rendimiento en el mediano y largo plazo anualmente, básicamente. Y como les dije, Reef viene de la mano de Polkadot para el tema de finanzas descentralizadas. Entonces tiene un muy buen apalangamiento de parte de Polkadot y también está de la mano de Binance. O sea, Binance también está empujando el tema de Reef. O a esta criptomoneda que se llama Reef. Desde que salió, desde su salida al mercado hasta el día de hoy, ha tenido un muy buen desempeño. Vamos a decirlo así. Obviamente hay que destacar que estamos en un mercado alcista o en un ciclo alcista. Pero ha tenido un excelente desempeño. Y vamos a ver qué esperamos para Reef. Aquí como tengo el gráfico de Reef, estamos viendo que se encuentra justamente en un canal alcista. Después de su salida al mercado que fue el 29 de diciembre del 2020. Básicamente tuvo un crecimiento exponencial que lo llevó a los casi casi 30 centavos. Y en este momento pues su precio o la acción de precio estamos en un canal alcista. Como ustedes pueden ver, estamos dentro de un canal alcista. Lo que esperamos para Reef dentro de las próximas semanas. Recordarles también que pueden suscribirse al canal, activar la campanita para que te lleguen más notificaciones como este video sobre mercados financieros. No solo sobre criptomonedas, sino también sobre acciones, sobre commodities, sobre metales preciosos, oro, plata. Y por qué no, también sobre criptomonedas. Pero en este caso, ¿qué estamos esperando para Reef en las siguientes semanas? Es un despunte. Como vemos aquí, pues ha empezado un periodo de consolidación, de acumulación. Aunque aquí podremos ver que tenemos un hombro, cabeza, hombro, técnicamente hablando. Pero se encuentra todavía dentro del canal, dentro del canal alcista. Lo que esperamos para Reef dentro de los próximos meses, estamos hablando del mes de abril y mayo. Es que llegue o que despunte hasta unos 7 y 8 centavos de dólar. Ahora, tomando en cuenta que este es el tope del canal alcista, nos haga un pullback y continúe su senda alcista. Estaríamos hablando de 8 centavos de dólar por moneda de Reef. En este momento, pues está en los casi casi 4 centavos de dólar. Un buen punto como para poder entrar y poder hacernos detenencias de esta criptomoneda. Recuerda que todo lo que hablamos aquí es meramente educativo. Nosotros no tenemos la última palabra en cuanto a inversiones. Tú decides qué hacer con tu dinero y dónde es lo mejor para ti rentarlo. Simplemente damos un vistazo a los mercados y qué es lo que están haciendo en este momento. Entonces, también hay que destacar que dentro de las próximas 2 y 3 semanas, va a llegar una cantidad grande de dinero a los mercados financieros. No solamente al mercado de criptomonedas, sino también al mercado accionario. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos está entregando ya los cheques de estímulos a sus ciudadanos de 1.400 dólares. Entonces, en una encuesta realizada recientemente, pues se consultó si estas personas estarían dispuestas a colocar parte de su dinero en el mercado de criptomonedas. Y la gran mayoría dijo, bueno, no la gran mayoría, sino un 30% dijo que sí, que estaría dispuesto a comprar Bitcoin, Ethereum y obviamente en el resto de criptomonedas. Pero, el momento que Bitcoin suba con este estímulo, pues irá llevando al resto de las criptomonedas consigo. Para que tengan una idea, en el último estímulo que hubo y que ese dinero llevó al mundo de cripto, hubo más de 40 mil millones de dólares que rotaron hacia criptomonedas. Lo mismo se espera que pase esta vez y más por el auge que ha tenido Bitcoin. Entonces, estamos esperando un repunte y también un ingreso de dinero de más de 40 mil millones de dólares dentro del mercado de criptomonedas. Lo que catapultaría el precio de Bitcoin, pues a más de 100 mil dólares. Lo mismo con el resto de las altcoins. Y dentro de estas se encuentra RIF. ¿Ok? Entonces, RIF para los próximos meses tenemos un target o un precio objetivo de 7 y 8 centavos de dólar. Hay que estar muy atentos de lo que haga, pues la acción de su precio. En este momento se encuentra en un canal alcista y en un periodo de consolidación. Si nos vamos a 4 horas, pues podemos ver claramente cómo se ha venido consolidando. Claro está, como les decía, que aquí tenemos un HSH o un hombro cabeza a hombro. El cual podría hacernos un pullback y romper el canal alcista. Si nos vamos a 1 hora, podemos ver que la consolidación es mucho mayor todavía. Y estaríamos esperando ver qué sucede en las próximas semanas. Pero de momento y de lo que va a estos meses, el mercado de criptomonedas todavía sigue siendo alcista. Y fuertemente alcista. Eso es lo que nos depara para RIF. Una criptomoneda que se perfila y se decanta como una muy buena opción. Ya que viene de la mano de Polkadot. Así que tomenla en cuenta, revisen, chequen más información. No se queden solamente con lo que yo les digo. Si no, hagan su propio estudio y decidan o tomen buenas decisiones de dónde colocar su dinero. Recuerden, somos Bulls & Beers. Regístrate al canal, activa la campanita en el primer comentario. Y en la descripción de este video te dejo los enlaces al grupo de Facebook, al grupo de Telegram. También a nuestra página web donde vas a encontrar más información sobre los mercados financieros. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!